Muy buenas cracks, y sed bienvenidos a mi canal. Y estamos de vuelta en Life is Feudal. Sí, ya sé que llevo mucho tiempo sin grabar, pero bueno, tampoco tenía muchas cosas novedosas para contaros, que hoy sí tengo. ¿Vale? Estamos a 20 de septiembre. Se acerca el invierno nuevamente, que es cuando empezamos a jugar, si os acordáis. Creo que era enero, ¿no? Así que estamos en septiembre, se acerca el invierno, estamos cosechando a toda prisa, porque se nos va a acabar la época para cosechar. Os voy a pedir disculpas por adelantado, porque están haciendo obras, y seguramente escucharemos taladros, martillos... Bueno, esto puede ser un concierto, pero bueno, espero que no moleste mucho, ¿vale? ¿Qué tengo que contaros de nuevas? Pues bien, hemos crecido un montón, ¿vale? Hemos seguido creciendo en Chumachos. Y si os acordáis, Chumachos Militia, que es donde estaba entrando gente nueva, se han organizado, vamos, a las mil maravillas, y han hecho crecer esa pequeña ciudad, tíos, que veis ahí al fondo, en medio del lago, ¿vale? Aquí tenemos unas vistas tremendas, que si ponemos el claim, si veis allí lo verde, está Chumachos, ¿vale? Con unas fogatillas, tío, que son las cocinas, que ha quemado vinagre, tío, que se funden las cocinas como si fueran cerillas, tío, es increíble. Pero bueno, y Chumachos Militia, que es lo que tenéis aquí en azul, ¿vale? Con los dos puentes acabados, el que va hacia el este y el que viene hacia el oeste, ¿vale? Que ahora nos pasaremos. Yo estoy aquí en las montañas, que estaba cazando, ¿vale? Porque he completado ya, como vais a ver, ¿vale? Tengo la caza 90, que esto ya lo sabíamos, he llegado ya a domesticación 90, ya está el taladro funcionando muy bien, estupendo. Y tengo la peletería 90, y si os acordáis, el sastre ni lo he tocado, porque me iré a equitación, ¿vale? ¿Qué más temas? El tema del combate, ya estoy subiendo arquero a tope, ¿vale? Ya lo tengo a 30, por lo tanto, tengo una armadura nueva, que es la de arquero. Hostigador a 60, que no recuerdo si ya lo dejé así en el último capítulo, no lo recuerdo bien. Y empezaremos con arbalestero en breve. ¿Vale? Pero bueno, principalmente quiero subir esto, ¿vale? Jinete lo dejamos tal cual, ¿vale? En principio no voy a subirlo más, ya veremos cuando llegue a full de arquero. Si me dan los puntos, pues bueno, igual tiro para adelante. Otra novedad. Ha habido un parche últimamente, ¿vale? Recientemente. Que han cambiado el tema de los mínimos de fuerza, agilidad y tal para algunas armas. En nuestro caso, el arco largo, que es al que queremos llegar, ya le han quitado el requisito de fuerza a 60, ¿vale? Y le han subido el de agilidad. Creo que a 50, creo. ¿Qué vamos a hacer? Como veis, estoy bajando la fuerza y subiendo la agilidad. La agilidad es la que nos da el daño en combate con arco, ¿vale? Además de la precisión. Por lo tanto, voy a maximizarla, ¿vale? Voy a subirla al máximo y fuerza, creo que la bajaré o 50 o 40. Ahora no recuerdo bien cuál era el mínimo del arco, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, que lo bajaré hasta ese mínimo la fuerza y agilidad la pondré máximo. Y ya jugaremos con esto, si necesito más puntos, pues para quizá, quizá en un futuro, subirme caballero para poder llevar... En 60, creo que era. Para poder llevar un corcel enérgico, ¿vale? No lo sé. Esto es secundario, ¿vale? Ya llegaremos a futuro. Ya lo veremos. ¿Vale? Pero principalmente las cosas están así. Otra cosa más que quería contaros es que recientemente esta semana subí a varón. O sea, quiero pedir disculpas por los traductores del juego porque, macho, varón con V significa otra cosa, ¿vale? Yo ya sé que soy varón con V. Vamos, creo que lo sé, ¿no? Creo que estoy bastante seguro de que soy varón con V. Pero varón con B, ¿vale? Que sería el título nobiliario, no lo era. Ahora ya lo soy, ¿vale? Así que dentro de la guilde de chumachos tengo ese rango actualmente, ¿vale? Y me encargo de otras cosillas, ¿vale? Ya tengo más responsabilidades y las llevo a cabo. Por subir a los niveles 90, ¿vale? Ya puedo ser maestre domesticador o maestre peletero, ¿vale? Pero bueno, me gusta este título. Maestre cazador me identifica más, ¿vale? A nuestro personaje Ursulgi. Y poco más, ¿vale? Vamos a cerrar esto. Yo creo que ya no tenía más cosas que contaros de por aquí. No, 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 no. Bueno, esto ya veis que estoy casi al máximo, o sea que empezarán a bajar estas, empezarán a bajar, ¿vale? Para poder seguir subiendo en estas. Así que lo siguiente que vamos a hacer, tíos, es visitar Militia, que os la quiero enseñar, ¿vale? Con todos los cambios que han hecho, una muralla que han acabado. Y si nos sobra tiempo, luego iremos a cazar ese oso que os prometí en su día, ¿no? Porque ya puedo llevar, aquí la tenéis, la espada bastarda, ¿vale? Que me hicieron una. Dominus, nuestro herrero jefe, vamos. Nos hizo nuestro rey, el rey Odiseo, nos hizo una espada bastarda para nosotros que utilizaré, si puedo, para cazar ese oso, ¿vale? Os prometí que cuando tuviera una bastarda iría. Lo intentaremos, si nos da tiempo en este capítulo y si no en el siguiente. Como siempre, llevo conmigo mi arco de nivel 84 y mis flechitas, ¿vale? Que ahora mismo, pues, llevo 62 flechas aquí y puestas 28, ¿vale? Y poco más. Mi tabardo de siempre y, bueno, mi nueva indumentaria de arquero. Llevo unas joyas de nivel 87, ¿vale? Que esto me dan suerte y para el tema peletería, pues, bueno, puedo sacar pieles de región y demás. Sí, ya sabéis cómo funciona el tema de las joyas. Así que, nada, nos vamos a dirigir con nuestro caballito del alma que es el que seguimos conservando, ¿vale? Nuestro corcel que no es de nivel muy alto pero, bueno, de momento me sirve para lo que necesito y ya iremos aumentando porque estamos empezando a a criar ya corceles robustos, ¿vale? O sea, el siguiente nivel de corcel, el robusto y el enérgico. De momento ya tenemos uno en el reino robusto y vamos camino de tener más, ¿vale? Draskon está trabajando duro en ello y a ver si conseguimos sacar muchos más corceles de ese tipo y del siguiente, ¿vale? Bueno, ya estamos volando. Muy bien. Ahora, ¿vale? Pues vamos para allá. Vamos a bajar a Militia. Cruzamos servidor. Crucemos los dedos. Vale, ya estamos aquí en el puentecito, tío, como veis. El puente del oeste que nos lleva a Militia. Allí está Chumachos. Vamos a quitar los claim. Ahí está. Tenemos un tío con antorcha ahí. Vamos a ver quién es. Muy confiado, lo veo. Ahí con la puerta abierta. Señor Coquito. Ah, de amorfos. Mira, vamos a saludar. Ahí está Ciro. Muy buenas. Vengo de visita. Vengo de visita. No sé si me está contestando. Yo creo que sí, ¿no? ¿O qué? Entraremos. Siempre es reconfortante ver a nuestros compatriotas por aquí. Pasad y poneos cómodos. Gracias. Un saludo. Vamos a ello. Y cerraremos puertas. Ahí está. Y abriremos. Nosotros tenemos permiso aquí. ¿Vale? Tenemos permisos en Chumachos Militia. Así que puedo abrir y cerrar puertas. ¿Vale? Como veis todo lo han amurallado. ¿Vale? Todo lo de fuera. Tienen aquí como piscinitas. ¿Vale? Ahora viene el invierno. Se van a poder bañar poco. Pero bueno, oye. Hasta podrán poner estanques para pescar. O sea, lo tienen muy bien montado. Supongo que esto en un futuro pues bueno será todo terreno edificable. ¿Vale? Pero si veis lo han vallado todo. Lo han amurallado todo con una empalizada de madera. Toda la isla está amurallada. Porque últimamente estamos teniendo ataques de una guild que se llama Wolves. Que bueno que constantemente pues estaban viniendo intentando raidear. Nosotros los parábamos. Bueno era un poco un toma y daca. Y bueno ahora ya estamos seguros ¿no? Con esta con esta muralla. O sea que perfecto. Aquí como veis tienen una casa para doce personas creo que es. Uy aquí el caballito no va a poder subir. Me tengo que venir por aquí. Sube. Vamos. Ahí está. Aquí tienen su herrería. Esto un poquito cascadilla pero bueno. Su muralla interior que la tienen por ahí que tienen que acabarla. Y aquí bueno pues están supongo que estos son los herreros. ¿Vale? Ahí tenemos a Joseph que este es el el que se encarga de de toda la movida. Ahí estamos. Vamos a decirle buenas. Joseph. Y ahora vamos a informarle de que estoy grabando para que lo sepa. Seguramente estará en sus asuntos ¿vale? Organizando la guild y demás. Por lo tanto no creo que lea el chat pero bueno para cuando lo lea. Vamos a dar primero un rodeo por fuera de la ciudad. O sea que esto más que nada es para que todos los nuevos que quieran unirse a nuestra guild. Esta va a ser su primera casa ¿vale? Así que espero que que os guste tíos. Aquí entramos ya en zona de alquimista ¿vale? Seguramente tienen aquí pendiente de poner un almacén para los alquimistas. Aquí tienen una casa de tres pisos ¿vale? O sea están construyendo nuevas viviendas tío para todos los nuevos que nos están llegando. Aquí otra casa perfecto o sea estas son las futuras viviendas. Todo este esa zona que creo que la tienen toda para para cosechas tío. La zona de cazadores que se está ampliando o sea ya sé de buena tinta que les van a poner un establo si no se lo han puesto ya en algún sitio. ¿Vale? Aquí con sus telares los gallineros están creciendo está claro ahí tienen la cocina perfecto vamos a mirar los campos tíos ahí están plantando perfecto y con su muralla que acaba también ahí en el este vamos más para allá aquí tienen otro almacén y aquí la zona de mercadería ¿vale? el mercado ¿vale? como tenemos nosotros en en chumachos tíos aquí más zona edificable y aquí otra piscinita para el veranito tíos vale por ahí ya tienen la muralla o sea que no voy a ir por ahí me voy a meter dentro a ver si tengo acceso dentro que no lo sé también si tengo acceso dentro si no le pediremos a Joseph que nos abra no sé si tengo acceso al Tom Claim sí tengo acceso pues nada vamos para dentro has entrado en territorio aliado claro que sí pues como veis el interior están también construyendo el futuro castillo tíos aquí la casa pues para las familias nobles el castillo que construirán unos almacenes que es donde guardan pues todo el material de región y demás y la muralla ¿vale? que la están terminando aquí como veis tíos un currazo de la hostia tíos tengo que decir o sea yo he trabajado en la muralla de chumachos y he trabajado poco o sea poco me refiero a que trabajé solo para cerrarla ¿no? los que empezaron a levantarla bueno ya os lo conté en episodios anteriores los que empezaron a levantarla pues bueno un currazo de la leche yo cuando llegué ya habían carros habían caballos o sea la cosa se hacía más ágil pero aún así es un currazo tío y creo que estos de chumachos milipia tardaron en cerrar la empalizada de fuera la tardaron en cerrar en quizá un par de semanas o sea fue una bestialidad tíos así que que genial saldremos por aquí aquí sigue Joseph administrando administrando el pueblo el condado sería así que poco más que contaros de chumachos milipia tíos ya sabéis que sois bienvenidos aquí que os pondrán una casita o al menos una habitación en esas nuevas que que están empezando a hacer bueno os he enseñado el patio que tienen ellos aquí de armas ahí es donde están entrenando de hecho hay alguien ahí entrenando no sé quién vamos a acercarnos zumbón pues zumbón está ahí mirando mirando los muñecos si quiere asustarlos o algo pero bueno no les está pegando de momento así que nada pues nada vamos a salir de aquí tremenda construcción tíos un condado de lo más acogedor tío la verdad cuando cuando todo esto sea zona edificable tío va a ser bestial esto tío y el castillo saliendo por aquí me encanta me encanta esta ciudad tíos saldremos nos despediremos de este hombre marcho ya nos volveremos a ver muy pronto hasta la próxima aquí el tema de los acentos a ver si lo corrigen se despide pues marchamos pues marchamos ya tíos vamos a intentar ver si encontramos algún caballo algún oso algún algo tíos si encontramos un oso pues estupendo intentaré no morir en el intento y si encontramos caballos pues los domesticaremos vamos a aprovechar el tiempo bueno ya estamos en zona más verde más o menos tíos me he puesto la espada bastarda a la espalda por si encontramos algún oso pues meterle primero con la espada a ver qué tal a ver qué tal va como os digo sería la primera vez que ataco un bicho tan grande o sea que no sé cómo lo haré pero bueno tíos improvisaremos y si nos mata pues mira oye mala suerte algún día tendría que pasar si os fijáis se nota que está llegando el invierno porque antes si os acordáis en el resto de vídeos tíos esto estaba súper verde tío súper verde y ahora pues está todo como así marroncete ¿no? vamos a pasar ya que estamos ¿vale? por aquí ¿ves? chumachos barrios porque también hemos hecho grandes cambios tíos estamos empezando a levantar un muro así que ahora lo veréis y aquí estamos llegando a chumachos barrios tíos ya veis todo el terreno que ocupamos y podéis comprobar lo que estamos haciendo tíos estamos levantando empalizadas de madera ¿vale? para proteger los cultivos porque para quien no lo sepa en breve entrará un parche ¿vale? que lo que hará es que el el pisar los cultivos los echará a perder ¿vale? entonces tenemos que proteger los cultivos de cualquiera que cruce esta zona incluso de nosotros mismos si yo me pongo a pisotear los cultivos me los cargo así que la idea es levantar la empalizada tíos mira tenemos ahí a alguien vamos a ver quién está por ahí espero que sea el de la guild yo voy muy directo sí ya le veo el tabardo como veis estoy pisando los cultivos si estuviera el parche ya puesto mira esa aemonsus tío esto es nuestro cura vamos a ponerle saludos padre estoy grabando vamos a advertirle al hombre vine a ver cómo avanzaba nuestro muro aquí en chumachos milipia agradecer al señor es muy devoto claro es nuestro padre tenemos una iglesia no sé si os he enseñado la iglesia vamos a ver si me da tiempo antes de acabar el vídeo de enseñaros la iglesia casi que si no encontramos un oso pronto os la enseñaré vamos a ponerle ¿qué hacéis tan solo? sí ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? a ver ¿qué me ha dicho? los jóvenes están muy ocupados pero ya saben lo que deben hacer ¿qué hacéis aquí tan solo? padre y ahí los cultivos como los tenemos tío como veis es un padre un poco diferente o sea el tío va armado hasta los dientes ¿sabes? pero vamos es que últimamente estos lugares no son tan seguros como lo solían ser tío así que hay que andarse con cuidado estaba de retiro espiritual para reflexionar sobre las palabras de Dios vaya entonces os dejaré solo no quisiera importunar me vuelvo me vuelvo a nuestro reino vamos a ver vamos a ver qué nos dice bueno como veis esa empalizada tiene que cruzar tiene que rodear todo el claim o sea que nos queda aquí muchísimo trabajo por hacer antes de que entre el parche pero bueno estamos en ello tíos que tengas buen viaje Dios estará contigo durante el camino eso espero gracias padre hasta pronto vale pues nos alabamos vamos a pegar un rodeo a toda esta zona pegaremos un rodeo a toda esta zona por si vemos un oso y volveremos al reino que os enseñaré la la iglesia tíos y ya el oso pues lo dejaremos para la siguiente porque no me he encontrado ni un animal en todo el viaje hasta aquí o sea que vamos a pegar una vuelta por aquí a ver si hay algo que nos hagan bueno tíos me encontró un ciervo al que sí que voy a intentar atacar a ver si tenemos suerte lo que no me va a seguir no creo que me siga pero bueno le meteremos un par de tortas y nos llevaremos a la playa a ver si así nos sigue tíos y nos lo podemos cargar ahí está vamos no nos hemos tenido ni que inmutar casi nos bajaremos del caballito bueno ha sido más fácil lo que esperaba a dios vamos a despellejarlo pues sí que pega esta espada bastarda macho yo quería había pensado al principio en meterle con el arco pero esto lo visto vale tenemos cabeza de ciervo perfecto tío piel grande nivel 64 vale huesos bueno no hay mal que por bien no venga tíos no hemos encontrado sos pero nos hemos encontrado un ciervo hemos visto lo fácil que es acabar con ellos vale una espada bastarda vale ya hemos pasado el servidor no sé si habrá más cargas vamos a ver si ya estamos aquí y me he encontrado esta pequeña casita que no sé bien bien de qué eres tiene ahí su claim personal pero mira que mona eh dios está justo aquí en el salto de servidor tío o sea tela esto parece con sus trampitas aquí para para la caza las carretas la pérgola de madera tío está bien mona eh dios acogedora me gusta vale volveremos para el reino ya vale y aquí estamos enfilando ya la carretera el camino que nos lleva al reino de chumachos por ahí una fortaleza ardiendo este camino eh al final conectará con chumachos warriot pero llega ya llega hasta hasta el salto de servidor o sea que llega bastante lejos este es el camino del este que nos lleva a chumachos militia por donde hemos pasado antes con toda esta arboleda tío súper chula y nos volvemos si no me salgo del camino o sea yo y fernando alonso no nos llevaríamos muy bien vale ya estamos enfilándolo ahí veis nuestro reino y eso que sobresale por ahí por encima de los árboles esa es la iglesia tíos ahí es donde nuestro padre el que hemos conocido antes nos darán las misas o nos bendecirán antes del combate y todo el terreno que tenemos aquí increíble eh que tenemos que aprovecharlo en breve nos pondremos a ello también vale otra novedad que ya os habréis dado cuenta supongo no la no os la he explicado pero otra novedad del parche es que por fin no nos tenemos que bajar del caballo podemos abrir las puertas desde el caballo y los carros siempre importante es un vamos un gran avance porque os traerá una tocada de huevos ese tema eh tíos y aquí está nuestra iglesia increíble eh impresiona o no impresiona tíos vamos a verla por dentro tío cabe decir que yo todavía no he entrado eh en esta iglesia hostia la vamos tocar gaos tío bueno es igual daremos un paseíto vamos a ponernos el arquito que a mí me gusta ir con mi arco y mis flechas ahí está el arco y nuestras flechitas ponemos la antorchita aquí y la antorcha para cuando salimos de caza lleva sobrepeso lo sé lo sé sé que llevo sobrepeso torreón de madera sí señor feudo como punto de reunión vale abrimos y aquí está nuestra iglesia aquí pondremos el altar para sentarse la gente y poder dar las charlas aquí o sea que genial como como edificio de roleo es es increíble es súper chulo tío bueno esto de que esta vibración como veis tío esto siempre pasa cuando cuando vienes de fuera tíos y de viaje con el caballo y te metes en un edificio he relogueado tíos vuelvo a entrar he tenido que salir del edificio para poder reloguear porque no me dejaba con tanto salto así que volvemos a entrar después de rol reloguear ves ya no pega saltos o sea esto perfecto y os enseñaré que aquí hay una pequeña habitación vale con unas vistas pues bueno más o menos guays pero vamos a subir hasta arriba hasta lo que sería el campanario del torreón este vale todo esto tenemos previsión de ¿por qué no subes? hola no puedo subir no me dejas subir tíos ¿qué pasa aquí? el último escalón vamos que tú puedes ole tío lo que te ha costado un escalón madre de dios hostia qué agónico ¿no? subir un escalón no te pasará con estos ¿no? en serio tíos mirad esto parece que estoy bailando vamos a ver tío Zulgi es un escalón ahí está joder tío madre mía ¿y el último? ah el último sí ¿no? vale pues ya estamos arriba tíos como vemos ahí una de las cocinas ahí tenemos a un par de tíos hablando hostia llegaríamos aquí con el arco tío a pegarle un flechazo a menos un caballo y un tío muy bien nuestro caballo que está por ahí abajo y veis las vistas que tiene esto tíos impresionante allí al fondo Chumachos Militia súper chula tío todo nuestro terreno que mirad hasta dónde abarca nuestro claim tíos vale hasta la playa ese futuro puente que veis ahí tíos llegará hasta Chumachos Militia ¿vale? que será nuestro punto de unión con Chumachos así que veis lo grande que es Chumachos tíos o sea estas vistas son envidiables ahí tenemos nuestro Tom Claim que no os había enseñado que estamos en construcción del castillo bueno ya lo veis alguna vez lo hemos comentado o sea que en breve vamos a tener ahí el castillo montado ahí está nuestro patio de armas donde entrenamos estupendo las herrerías nuevas que las tenemos detrás de esta casa de aquí está toda la zona de herrería allí la de agricultura oh perdón la de alquimista porque la de agricultura la hemos trasladado allí a aquellas casas de allí esa casa que se veía al final es donde os enseñé el otro día donde estoy viviendo yo con Draskon y Traka y algún otro más no sé si Calvita está por ahí bueno impresionante eh tíos me encanta nuestras murallas la leche pues vamos a quedarnos aquí por el por hoy el vídeo de hoy no sé si será un vídeo corto o largo pero bueno quería hacer una nueva toma de contacto con vosotros y enseñaros mi litia y todo lo nuevo que tenemos construido hemos cazado un ciervo pero bueno hemos comprobado que la espada bastarda es bastante útil así que nada tendremos lo del oso para próximos capítulos que no he encontrado ninguno que vamos a hacer un like si os ha gustado tíos suscribiros si queréis recibir notificaciones y os espero en el próximo capítulo que espero que sea muy muy pronto tíos así que nos vemos cracks hasta la próxima gracias gracias Gracias.